¿Cuáles son las posibles propuestas del Tribunal Supremo Electoral para la reforma de la Ley Electoral? Aquí te contamos los detalles. La Comisión de Actualización y Modernización, CAME, se creó por primera vez el 15 de octubre de 2019. Este órgano se encarga de evaluar el proceso electoral ya finalizado y de presentar propuestas de reformas a la ley electoral. Durante los años 2019 y 2020 se plantearon reformas que no se concretaron. Por ello, los magistrados del TCE desean continuar con el proceso. ¿Y qué propuestas tienen en mente el Pleno del TCE? Por ahora constan de 11 puntos que incluyen crear mecanismos de justicia electoral para tener certeza jurídica y respetar el Estado de Derecho, así como la creación de un juzgado electoral dentro del Tribunal Supremo Electoral para que sea la única instancia donde se resuelvan temas electorales. Además, se están planteando otras reformas importantes como la celebración de elecciones de medio mandato, lo que implicaría separar la elección presidencial de las elecciones de corporaciones municipales y diputaciones. Otro punto destacado es la especificación para el voto nulo y la regla que establece que en caso de repetición de elección, las organizaciones políticas deberían postular a candidatos y candidatas diferentes a los que participaron en la elección declarada nula. Por último, se plantea la elección de diputados por lista abierta y la creación de un programa educativo destinado a los fiscales de los partidos políticos. Estas son algunas de las propuestas que se están evaluando en el proceso de actualización y modernización electoral en Guatemala. ¿Y tú qué opinas de las propuestas? Déjanos saber en los comentarios. Para más información, te invitamos a ingresar a república.gt para suscribirte a nuestros newsletters, porque estamos creando contenido de valor que puede interesarte.